Música Aquí Carlón trayéndoles el gameplay del reclutamiento del equipo B Conformado por Nesa, Alex, JCCambit, Leviathan y su servidor Carlón Contra de Caution, Angel of God, Rookies, Sanger y Severus Y eh, oye, rachas no, dijo, ya dijo Vamos a compartir con rachas Vamos a hacer de vos, vamos a hacer de vos Oye, pero no la bloquearon Loco, mantengamos la bandera Sean honestos, juegan con especialistas No, pues yo no digo nada Lo único que dije yo ya Espera, que terminé con las personas Ay, Curi, no te pegas la bandera, Alex Lo que pasa es que tengo lasco, digo Cuando me quiero mover, me muevo todo errático Ah, Daddy en C Cubre a alguien en C, yo estoy en A Voy para C Voy para C Miércoles, hay dos ahí, está Dari Y está alguien más Curan A, no se ven para A, voy para C Estoy en A, vamos a hacer Vamos ganando, vamos ganando Así que no sé, confíen En C, recuperamos C, loco, mantengamos las dos banderitas ahí Dale, loco, vamos ganando Corran por B, que después de C por B Ah, me mató el Lord, no se ven para nada Sí, 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 siguen cubriéndose Y dejen los que cubran C, ustedes cubran A y B Correcto, correcto, sigue Sí, porque lo más es que es que Les sacamos buena ventaja, eso es, eso es Me hay que confiar, decílo, toma ese ponen de pronto el tapudo OEC, B, B Mierda Cuarto Lord, hay que en B, no se que vaya en B, yo estoy cogiendo A Están C, están en B, está Dari y otro más Vaya Vaya a B, yo voy para C Vivos en B, Vivos en B OEC, ahí está Zunia Vivo en B Abatido Voy para C Alex, no, trate por el otro lado, a la izquierda, a la derecha A la izquierda Mierda Iba a parar a la izquierda, no, me confundí Iba bien Trate para el otro lado y me agarre para el lado que no era, no Recuperemos una más, recuperemos una más, oye, van a A Vivo en A No hay nada Vayan en A, vayan a A Vivo en B Me saco de A, me saco de A Voy para A, voy para A Protegido A Dale, dale, hay que recuperar una más y mantenerla Aaaa la loco, estos más están Defendiendo bien esa C, loco Entonces vayan por B Si, vayan por la otra Voy a ir a B, pues Me quieren, me quieren quitar a A 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 Trabajo, caminado, loco, la suena pucha Trabajo Dale, ya, no jodas Estoy en C, dale Me mataron Me mataron Me mataron Te mandaron De pan Gandhi Dale, loco, dale Dale, dale, dale Te puche, que Zundi Dinen cl我不elen Así es, loco hay que currirla así bumpy large Major craque Qué mierda, no puede nalcanzar curaná Nadie nalcanse, es serio curaná curaná Importogg Voy para A, no, eso va a pulgar Ola agra al putaaaaa perdemos al patrón diablos este el tipo que quiere quitar a que no lo vea ahi esta ya esta muerto a libre vamos loco dale nos van a alcanzar agarren ese c brother oh si hasta la cuarta quien esten a curan a curan a la cam que vaya para a y b vamos a b ahi estan se estan repartiendo ahi dos dale dos estan en b vamos a hacerle el tiro a b tomamos c lo mate lo mate yo te cubro alex dale 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 dos estan en b mantengala mantengala quédémonos alex no te vayas muy largo no hombre si uuh chica me mato el rockista ahi del fondo mierda dari por estar viendo el otro lado voy para a voy para a voy para a voy para dale estoy cubriendo c voy a dar c de vuelta libre a angelo go en c uuh corran por ese c correcto ahi loco 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 me esta dando un laxito pausado lidia lidia vamos para a huy venga dale y yo no me da nada estoy en c yo voy a recuperarla tambien estaron todos en un ratito dale alex yo te cubro yo te cubro dale uuh me palparon a mira bien no ma por la granada no ma dale loco uuh ma alguien que me ayude tomara yo yo cúbreme a dale dale uuh loco esperale ya tenemos a vivo ahi alex voy combo dale corran que nos van a alcanzar pepuchica rapido salgan a c tunier dale loco vamos a recuperar c correcto ahi estamos ahi estamos no 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 tenemos que quitar vamos para el otro lado dale alex con cuidado al final que milagro bárbaro lordar va para A ala loco no esta pudo loco ay dios esta lagueando esta tambien arde la garganta esta a hablar mierda ala corto lordar gen B loco ese ese se ha hecho no jodas si loco veniste a parar a cerca vos tomate al lordar ah venia un maje por atras loco que son estos maestros un campero y medio lo hijo putas de estoy en EP necesito apoyo mi verga me quedo andate por la izquierda yo por la derecha una ventaja como la perdimos si por ahi voy loco pero que me esta ahhh la loco conexion perdida con el host no joda me esta trolleando se le va a pasar a esconder el C toda la partida loco cual toda la partida no se descuide nada no se descuide nada vos estas cerca de ah la seca de ah la seca de ah luego hay que campearle loco somos 4 contra un cachin a 4 es cierto Paco brilla por su ausencia alex acaba de salir loco este loco caigamos varios y campeemos estrategico loco aunque no estemos cerca de la bandera es que no tenemos que estar cerquita de la bandera tranquilo hay que estar encimado quien acompaña para grabar B campear de largo Carlos quedémonos aqui loco en el A para que nos dividamos 2 y 2 tomamos B correcto van a cubrir en B tambien voy para B dale cuidado 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 que esta imagen esta escondido tomamos B la caja es que van a venir 2 por aqui dale yo estoy cubriendo el otro lado cubre ahi puedes sacarlo mantengamos mantengamos con una granada mantengamos 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 ahi es correcto quienes estan en B que me quedan que me quedan lleguen ustedes tambien a ver si sound muted user disconnected from your channel user joined your channel tomamos Charlie tomamos Charlie tomamos Charlie es seguro es seguro no 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 perdemos no perdemos perdemos no perdemos perdemos perder ¡Vamos! ¡Tomamos Charlie! ¡Vamos en cabeza! Sound Resumed Dale en esa ahí, jude Se aburrió estar campeando, me creo ¿Qué estoy haciendo? Rotar pues, voy a rotar, anda pues Aquí estoy, mira, dale, anda Ahí está, mira el flash Ey, pero no te me pegue Sí, con los que peguen Porque... Dale, mantengamos sillas, que son las más cercanas Cuidado Alex, ese más está arriba Bárbaro, bárbaro ¿Quién está en C? Yo miro todo el mundo en A Sí, loco, yey ¡La dejaron! Oye, va por A, va por Asunia ¿Dónde? Estoy en C, ahorita me respawn en C Por ese A, por ese A Ufff Parecimos cerca, sí Claro Están en A Sí, yo estoy cubriendo a A Correcto, estoy en C Estoy cubriendo a C En C, va a agarrar mucho en C No lo sé Ya tengo en C ¡Hola! ¡La gran puta! ¡Ven! ¡Más, que ni una pared, yo! Vienen para A, desde C seguro ¿Alroqui no quería? ¿Qué vidio se les va a pasar en esa peta? ¡Calla los botas! Sí, Carlos, ayudo en C Tomamos Charlie A las 100 ¿Dónde? Por la espalda, por la espalda, Carlos Este magocho con ese ping te mira a día antes Bueno, Carlos Alguien ayuda Voy a tratar de llegar a B por el otro extremo, loco Estoy en B, estoy asegurando B Estoy asegurando B Dale, cuidado ahí, dale por ahí Dale, mantengamos, mantengamos Alguien, ayúdenme a tomar C Sube para allá, pues Perdimos A Loco, no vas, Angel of Goff está puco, loco Bueno, como dos tiros Uy, me palmó, man Tomamos C, pues, ya que tenemos B, tomamos C Dale, Carlos, dale, Carlos Voy para A, pues, voy para A Dale, ahí, maten, maten a la gente Ahí es tu maestra de ustedes, tu maestra de ustedes Perdimos a C Ay, perdimos a C Cuidado, cuidado, están en las escaleras, están en las escaleras 8 en B Voy para allá Están en las escaleras Voy para B, voy para B, necesito apoyo, necesito apoyo Alex, dale, 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 lo tenemos al lado Cúrame en A, cúrame en A Sí, pero no A, yo, 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 por ejemplo Tenemos A Me mató Ay, loco, este Rookies Tenemos A y C, cubren A y C, pues Loco, esta, 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 sí, bastante difícil, para tomar ahorita, no creas Pues la C, si veo Si las podemos ganar Fíjense atentos, cuidado Perdimos a A Tiro 2 y le mantengamos, estoy en A, estoy en A Estoy en A, estoy en A, estoy en A, estoy cubriendo en A Defiéndanse Defiéndanse Perdimos a A Voy para allá, pues Voy para B, loco Voy para B, por el otro extremo Deja B, cubrí Estoy en A, dale, defendamos, defendamos Hala, loco Estamos en todo lo que hemos estado Tú ni eres en B, estoy en A Loco Loco, hay que cubrirse, alguien me cura Agarramos una banderita arriba y la defendemos Tomamos esa, tomándose Digo, do Dale en esa Manténelas y la capturamos Cubran el B, estoy en A Estoy en A, yo, oye Imagínate, yo tengo rato cubriendo más solita Cubro, tengo, viejo Cubriendo, voy a capturar perfecto, loco Defiéndanse No, no, no Alguien se va a meter aquí, loco Veníte, loco Cúranme, cúranme Cúranme Vení cubrirte aquí, loco Ya, ahí Métete aquí Métete aquí Cubriendo, espalda Cubriendo, espalda Dale en eso Loco, que el gocho te miraba Te miraba, el pin que también es enreda Hacema esta, fudo No, no, por eso Dale, dale Dale, cuidado, cuidado, dale Y por eso La curi vence Dale, agarralo, que está ciego Ahí, culi Un de quine Quineate, dale Dale Dale, que Dale Ya casi, ya casi se acaba Ya casi se acaba, gente Ganamos Vamos, vamos, dale Ahí Cubriendo una esquivita Y ya Va, 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 va Va, 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 va Va, va, va Voy por C Voy por C Toma Loco, no Dale, dale Tapa Yo culo el otro lado Uuuu, nos culmaron, loco Ay, es que pasó en nada, que pasó en nada Es que me salieron dos Por razón Me di traje, no Me salió uno de frente Dale, dale, vamos por esas Ah, el plazón ya era costadito Ahí Ah, esa imagen Parabéns con Carlos 126 Ya ganamos Te mató Te mató Te mató 38 Y Se acabó, se acabó Se acabó Se acabó Barber Loco Loco, capturamos una Y la hermana es nevo Eso es lo que tenemos que hacer Loco, loco Loco, loco Al amor Buena gamba Buena Buenísima gamba Buenísima gamba Buenísima gamba Es un gran gamba Es un gran gamba Eso gamba Eso gamba Es un gran gamba Voy para C pues No es lo más Esta Zunier Zunier Loco, a la gran puta Siempre caen por todos lados Tomamos Charlie Voy para C Estoy tomando C Muerto el Zunier en C Bárbaro Tómela Tómela Acá sí, acá sí, acá se cobran Ya estamos perdiendo Estoy cubriendo A Estoy cubriendo A Estoy cubriendo A Tira una granada ahí man Puta Es Zunier Que tira granada ese man Estoy cubriendo A man Tengámosla Alec Alec Regresate A Vamos a tomarla Regresate A Me van a palmar Cuidado ahí Cuidado 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 Pues sí hombre Aquí estoy Lo palmas Cuidado Pues no Rookies En C Loco Estamos todos en A Vamos a B en esa Dale, voy con vos Dale, mira, capturaron Estoy tomando B Estoy cubriendo Estoy cubriendo Vamos F Voy para B Voy para B Hala, me palmaron Dale, dale, dale Que alguien se cree de nada Que alguien se cree de nada Que alguien se cree de nada Voy por C Voy por C ¿Quién más anda por C? Voy por C Y yo también Dale Estoy por abajo yo ¿Dale, loco? Está en Sniper, y más Lo veo ¿Desde dónde? Desde arriba, en los pasillos Salida Salida por la planta Gente Hala, pucha Ya lo vi Leviathan Dime, madre Creo que te palman, madre Mira, voy por B Ah, loco, ese rookie Ya lo viste, ya lo viste Ya lo vi Ya lo vi Mierda Vamos por él Violack Te palmaron, madre No me fregué Leviathan Y ahí acostado Te palmaron, no fregué Violack, jodido Tomamos la foto Loco, no jodas Estoy viendo mal Necesitamos una bandera más, loco No se vayan de A No se vayan de A No se vayan de A Bravo Agarralo, Alex Voy a buscar a ese desgraciado ¿Dónde estaba, loco? El rookie Al... ¿Qué me vio desaparecer? Al... Loco, no jodas Que yo pico en las 100 mil pares De las 70 Está haciendo la guada No... Tomamos C Dale C Si, 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 si Eso ma... están cubriendo A y C, loco Lo tienen como... Si, si, si Si, si, si Si, si, si Si, 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 si Ahora, carajo, vamos a jugar Quédate ahí, Alex Si, vamos Si, vamos Vamos, joder Tengo B Bien 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 Ah, me la asignaron, loco Ah, la puto Uy, libertad a tu espalda, bien, loco Uy, libertad a tu espalda, bien, loco Oye, ay, que se hizo este m****, oye, ay, loco, le estoy disparando a un madre, de pronto se me desaparece, ¿Alguien venga para B? No sé quién habrá, sí. ¡Cubrime en esto! ¡Yo soy uno de los primeros carneros! ¡No fregué! ¡Cuidado, Carlos, cuidado, Carlos! ¡Voy por A! ¡Estigo curiendo B! ¡Va Zunger para B! ¡Lo tengo en la mira! ¡Pagoso! ¡Dale, dale, dale! ¡No fregué! ¡Como te palmano, loco! ¡Está soltado! ¡¿Por qué es lo que pasa?! ¡Yo sigo curiendo B! ¡Mantengámosla! ¡Mantengámosla! ¡Cubran A! ¡Cubran A! ¡Ay, Rey! ¡Eso es todo! ¿Qué pasa, loco? ¿Tienes andando el 3 o el 2? ¡Correcto, correcto! ¡Mantengamos y sumamos al core! ¡3 o 2! ¡Buena leviatán! ¡Bien, bien! ¡Dale, dale! ¡El A! ¡No lo descuiden! ¿Están jugando el 3 o el 2? ¡3-3, caballero! ¡El reclutamiento, azul! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya, loco! ¡No fregué, loco! ¡Voy para A! ¿Y el reclutamiento? ¿Están jugando? ¡Sí! ¡Mantengamos C, pues! ¡Mantengámosla! ¡El Rookies está en la esquina! ¡Mae! ¡Ryder! ¿Qué pasó? ¡Gucho, va para B! ¡Gucho, va para B! ¡Mae! ¡Pasame para donde... ¡Mae! ¡Mae! ¡Susis! ¡Mae! ¡Esebrait! Laní está tu rivalry! ¡Loberلا, muesta! ¡Le divisiones de Z! ¡No perdamos! ¡Susis! ¿Qué pasó en el Z? ¡La puta, gosh Sec! Luego, mantengamos! ¡Nos ya vayan de Z! ¡No se vayan de Z! NECENSE, NECENSE UBRA EMBELY Dale, sigo EMBELY, oh, yo también Estoy defendiendo en la capela Ohhhh, me descuide Estoy recuperando B de nuevo NECENSE Uh, me palmaron EMB Pero vamos por B Bien Ayúdeme A, ayúdeme A, ayúdeme A No sé, estoy lejos Bárbaro cargo Ayúdeme A Uro B, uro B Alguien vaya a cubrir A Alguien vaya a ayudar a cubrir A Angelo go, está cerca de A Váyanse para allá Oh, leviatan, corre para A Dale, su Angelo imbécil, me acabo de palmar Uy, loco Uy, loco Loco, esto de B, está campeando una campeada De Humalera Ustedes también Por eso no ganamos la anterior, por campear Campea Sí, loco, se le hicimos bien Este en frente, yo estoy atrás de vos Dale, 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 dale Mantengamos, pues, mantengamos Este en, este enedicto Ya se hace red De Mapar Este es Blackman Este es Blackman Te paro el juego Te te paro loco, rachas no, malo primero sin rachas, no rachas, que hombre ay, 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 ahhh, telefálico, puta del coche tomamos alba si, ya teniamos dos, se las podiamos contar, ni para decir que ya estaba perdida completamente no tapan no, dos matapan creo que tres tres, el tercero, es el cuarto son cinco no, pero este es el ultimo no, este es el ultimo vamos dos, uno, vamos si si, es dominar bien, bueno, yo me quedo en el sello el enemigo tiene a bien, no freguen metiste en el equipo que no era ya, voy para afuera, voy de nuevo espérate, pues estoy en el sello no tenemos bandera, loco y solo se, vamos por otra ala ganan ya saben, campeando, campeando para afuera pero que es campeando en más por señor ven para afuera carlón, dale te curo yo bárbaro uy, me palmaron en B por ahí anda carlón va para C el gosho gosho muerto en B bien hombre, bien estoy cubriendo el sello está cubriendo en dirección correcto, exacto, exacto alguien me va a ver negativo, miro demasiado loco, está conectando, conectando esta mierda, no conecta perdemos Charlie voy para C están ganándola, están ganándola están ganándola, la voy para C user entered your channel ¿qué pasó? ¿qué pasó? ahí es, así es, hay que mantenerla gana, entretene todavía ¿qué pasó? mantengámosla, mantengámosla sacó el muero y a quien debajo de las escaleras cuidado, cuidado, cuidado perdemos y hemos perdido alfa uuuh, loco, dale, dale uuuh, maje chica, la quita no me puedo conectar, no me he podido no me he podido conectar a mi me sacó también me sacó? está en un lado, hay rayos no, yo lo tengo casi si, yo le iba a subir al palo loco, le hicimos una partida los turqueados, maje loco, ya saben una más y mantengámosla loco, no me puedo conectar este es el cuarto dale, te juro en esa dale, te juro en esa tomamos fe te lacramos que ya están te pasas conectando y nada o ya entraste yo no, estoy conectando conectando mantengamos, mantengamos para B, maje apoyo rupee rupee está en chapengue en trasero bastardo pero estoy para Ayo dale, Carlos necesito que alguien se venga que alguien se venga por B uy, va para C Carlos, Carlos, mi nace nada Carlos, mi nace nada ya perdimos, estoy enojo voy a recuperar C voy a recuperar C ¿estás bien B? ¿vos estás B? no está en A espérate que ya vi el gozo hay el gozo dale, vamos empatados vamos, vamos alguien sigo cubriendo A sigo cubriendo A loco esta mierda no se conecta voy a cerrar un poquito de la uy, cuidado tomamos C sound sound muted charni seguro sound resumed perdimos C ¿qué es lo tenés detrás de vos? tomándose quién en A quién en A voy, voy, voy para, voy para uy, me mataron en B voy a dar B curan C cuidado que por ahí hay uno tirado en el suelo por ahí Carlón cuidado por estar moviendo acción uuuh, chica la g idle loco no hay gente de eso hacía no hay gente de eso 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 negativo, Zunier en la casa del centro en el cuarto del centro cuidado, cuidado, ahí viene un maje imbécil no maté con el granulante no hay gente de eso están en bootleg, loco que reiniciaron el majo, que onda no no bárbaro, bravo, ya... vale Alex, voy por tro maté a su hielo perro por ejemplo vamos a carlón Este p'almano Tiene un parase Lo pones lag malo Loco ando lag madre Loco ando lag Mira 999 chequea No son tapa mia No son tapa mia Ahi esta si lo miro el 999 Dale libera Vale Cubri me voy a capturar Vale Estamos perdiendo C Ah Oye perdemos C Loco Loco quien anda un lab mortal ahorita Oye recuperemos Oye recuperemos C Oye chequea mi ping loco se mira que esta el 970 Oye Libetan ahi te van por A Libetan ahi te van por A Pura aca La estoy defendiendo A Puchica le estoy disparando y un mundo Para matarlo Ahora Se va por Gocho Cuidado se va para B Cuidado se va para A Voy por C con Alex Esta Gocho de naa Que loco si Vale Cuidado Cuidado 8 No Parece que tiene un UAB Integrado en el culo No da Que me decís de los otros A la gran puta el Angelogod es otro Tiene con UAB la granada el Igual Estamos perdiendo ¡Pum! ¡Chicagotshot! ¡Caster! ¡Movell! ¡No! ¡Ese madre tiene un pin salvaje! ¡Aquí te quedas pegado! ¡Cubrime el aviatán! ¡Negativo! ¿Qué va a cubrir? ¡Perdemos! ¡Todo a costado el aviatán mientras yo moría! ¡Dale el aviatán! 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 ¡Yo cubro aquí atrás! ¡Pum! ¡Ajá! ¡Yo estoy seguro! ¡Solo está esperando el madre! ¡A qué lado?! ¡La por aquel lado! ¡Pum! ¡Uh! ¡Por aquel lado! ¡Pum! ¡Pum! ¡Qué rookies! ¡Si, hombre! ¡Está escondido madre! ¡No descuídense! ¡No descuídense! ¡Ya estoy mareado! a la gran puta lo que lo tengo ya pintado de hace rato y el madre me pintó 10 kilómetros a la bueno pues es que ellos lo ocupan como entrenamiento para la pero con el tiempo recuperamos pero con este lado ya se acabó 25 27 mantengamos mantengamos aunque no nos van a partir de estos más allá mantengamos llegó la kilta la ve la ve la ve me volvió a sacar loco no la sumi puta ala jodas que pelo buena no eso 999 que generado ese alex loco no jodas loco una mas aparentemente no falta una hombre si son 5 o no dale dale pues loco que bueno que queden loco porque es un hecho que yo no quede no hombre que se supone que es de estoy en 6 necesito apoyo hoy solo vamos a jugar en 2 niños yo creo que ya se acabo si eran solo 4 mapas el amigo tiene bravo no es que por eso no entró nadie oe mantene la esquina esquina loco donde tenga un buen campo visual es bueno venga venga gocho ya entré perro oe la saben alex pero en los 3 kirito mi madrita que o prepara ala 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 loco pues si no se jodas me metes en este por lo que me cuesta es conectarme loco jajajaja esta fue la que ganamos simon hay que repetirse la ahi si ahi se simon hay que ahi se ahi se ahi se pues piensa el punto es que mantengamos la dos campeonas si mo ahi ahi uuu el rookie esta campeon entre la casa adentro por B ¿Qué hace eso? ¡Bárbaro, barro, líder! ¡Oye, que alguien venga a C, madre! ¡Eas a para C! ¡Estoy en medio, estoy en medio! ¡Ya llego, ya llego! ¡Ya llego! ¡Excelente! ¡Oye, gocho para B! ¡Oye, para B! ¡C, madre, que alguien venga a C, madre, que alguien venga a C, madre! ¿Qué es eso? ¡Estamos volviendo a dar la C! ¡Está, descargue esto! ¡Escuran! ¡Escuran ahí! ¡Voy a ver si capturo va! Voy con vos, Alec ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Toma, morda! ¡C, C, 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 C creo! ¡Ah, te gracias! ¡C, C, 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 C... ¡C, C, 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 C! ¡C, C, 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 C... en la Y, en tu insecto vamos a ver voy para la C voy a susto para A mantengamos esas dos vamos, vamos cuidado ahí 3 en B tiras una granada y sacas la triple la perdimos vienen por C, son más no se vayan de C, no se vayan de C capturé A buena cubren C y cubren A, eso es todo dale, estoy en C así fue como ganamos necesito apoyo en A, estoy solitario voy para allá dale, ahí voy yo no hay C en C perfecto dale Gandy a la gran puta loco agarro a Xonger de frente chicas, nos quitan C, nos quitan C rápido gente no, estoy en A no, estoy en A dale, palmate a Xonger se oh ahí te va mira te palmaron loco le estoy disparando marran dos coches nada de hace rato no, no, son la verga cual son la verga, sería el ping we ah loco, le estiré todo el magazine y no lo palme a la gran puta ah, en serio, me entienden Dale Alex, por A Oh, en A, en A, es a Sunier, cuidado Voy a C, voy a C Esta cool Esta granada del Sunier son Me dan ganas de apoyar en B Me dan ganas de apoyar en B Estoy tomando A Estoy en C, estoy en C Esta granada del Sunier Me dan ganas de apoyar a B Uy, te palmaron Tonto, te palmaron Tonto, Tonto, Tonto Cuidado en C, no lo dejen solo Toma votar Sada puta Oye, Gocho, estás campeando en una esquina Ah, no Cuidado en A, cuidado en A Dale, mantengo C Mantengo C Voy para C, entonces yo también Cuidado en A, que voy para B Tonto derecha en esa Eh, ahí te puedes decir Correcto, exacto Va Sunier para A, va Sunier para A Por el lado de atrás Debe estar malanga ahorita los FPS Buena en ese Te mataron Ahí quedate Ahí quedate, correo Vivo en A, va Sunier para A Si, van 2 Ahí ese, no creo que lo pague No fregues, maje Bando 2 Ahí ese Ya lo palme Loco, volví a salir del Cerda A Sunier Loco Ya me volví a caer No nos permitamos remota No 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 Cuidado, Alex Ya entraste Si, lo jugás, pero que talente, que mierda Cuidado en C Cuidado en C Tiene como 3 segundos de retráfl El perro que está en la caseta, es verdad, mano Mucho va para B Mucho va para B Voy para B Voy para B Pues la gran puta Para nada se escapa Toma, vamos a User in your channel Opa, ghost shit, me monto en C Perdemos, Jossens Loco, el TEC Yo, mire Hey, ghost shit, esto Maldito Soldier Loco Estoy aquí, pero si Cuidame, Carlón El TEC, que me vengan a apoyar en A Dale, Carlón, matalo Voy por A Voy y le vetan Voy y le vetan Voy y le vetan No Ya está el paje detrás de la jardinera La jardinera Ya van 130 a ellos No Tome A, ya tome A No 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 Cuidado de nada, cuidado de nada ¡Ahhh! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡A arriba! ¡A arriba! ¡A la derecha! ¡A la derecha! ¡A la derecha! ¡En mi puta loco! ¡Están campeando Tomás! ¡Ya nos pasaron! ¡Ayúdense! ¡Ayúdense! ¡Si! ¡Tomamos Charly! ¡Por acá! ¡Cantan! ¡Para acá! ¡Para acá! ¡Para acá! ¡Para allá! ¡Para allá! ¡Para allá! ¡Para allá! ¡Mierda! ¡Hay dos! ¡A su chunja y otra otra! Ahí es, ahí se Cura, 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 cura Cura, cura, cura Cura, cura, cura A la gran puta 999 Y vos también, eh ¡Sombre! Es como perdimos Ya bajaste, si, mira No, es que... Cúbrime, cubrime Buen en B, buen en B Ojo, si a mi se me quede este lático de puta Mira, hasta ahorita No había nadie No había nadie Voy para... La gran puta, gochot Tomamos C Tomando C Tomando C Ya estamos, cuidado Ya estamos, cuidado Voy para B Ya hay B, ya hay B Voy para B, voy para B Con el tramo Ya hay gente Opa, canta madre Marcelo Ven, 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 ven 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 Por atrás Army no puedo perder Ven Voy en A, voy en A Corren por C, corren Nadie en C, nadie en C Todavía hemos punch, Lanta, nosotros Todavía hemos punch Lanta Perdemos C Uy, nos van a ganar por 1 ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Uy por dos! ¿En serio? ¡Mira yo! ¡Hue puta! ¡No jodas madre! ¡Qué asquerosa esta mierda! ¡Hombre! ¡Fuera equipo! ¡Sabe! ¡Sabe!